¡Buen partido! Se acerca peligrosamente No ha conseguido controlar el esférico Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local A ver Paco, ponte las gafas que ya tenemos formación El equipo juega con un 4-3-3 Lo que todos esperábamos, Manolo Hoy han optado para alinear a dos extremos abiertos para abrir a la defensa La jugada no vale, fuera de juego Estaba bien colocado y pudo verlo sin problema Buenísimo trabajo, felicidades Se merece un aplauso porque esta jugada podía haber sido determinante Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración La ocasión está ahí ¡No duda ahí! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Uy! ¡Qué entrada tan dura! ¡Eso, señoras y señores! ¡Es falta! ¡Pierde la posición y el balón queda suelto No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pases ¡Qué expeditivo recupera el esférico! Descargan sobre el costado ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Desperdicia la ocasión! ¡Es que parece que le da sin ganas! ¡Madre de mi vida la que acaba de aliar el guardameta! ¡Y gol! ¡Aza! ¡Y llega el primer gol del partido, Paco! Yo creo que se veía venir ¡Están controlando el juego sin problemas! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Yo sé que esto te aburre, Paco! ¡Pero esto es jugar al fútbol, chavales! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos! ¡Qué bien están jugando por la línea de Cal! ¡Lo están intentando por el costado! ¡Y pierden el balón! ¡Recuperan la posesión en el centro del campo! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡No consigue controlar ese balón! ¡Cambio de posesión! ¡Madre mía! ¡El meta cumple con su deber! ¡Y detiene ese balón! ¡Sí, Manolo! ¡Estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol! ¡Pone el balón dentro del área! ¡La intenta sacar, pero sigue el... ¡Uy, qué poquito le ha faltado para palmar en esta jugada! ¡Entre defensa y portero han acabado desbaratando la ocasión de gol! ¡Y para mí todo el mérito para el jugador que la ha sacado sobre la línea, Manolo! ¡Cuidadito, jugada que lleva peligro! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡El balón cambia de equipo! ¡Envía hacia adelante para despejar! ¡Sull! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Se hace con el balón! ¡Merced a esa entrada! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Intercepta el disparo! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Balón al poste! ¡Intercepta el pase! ¡Pase oye! ¡Pavila no creo que tendremos un claro vencedor! ¡Han estado a punto de ponerse dos arriba! ¡Pero el palo lo ha evitado! ¡Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él! ¡Lo intenta! ¡Qué cerquita ve la portería! ¡El empate no ha llegado de milagro! ¡Ha sido un aviso muy serio! ¡Yo la veía adentro! ¡Edward! ¡Sull! ¡Pase la zona de peligro! ¡Qué bien buscó el hueco! Puede que parezca un simple saque de banda pero desde ahí puede ser mucho más peligroso ¡Ojo con ese tiro! ¡Golpea la pelota en el rival! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Vaya cañonazo parecía Pusquita! ¡Pero Pusquita las metía y él ha fallado! ¡Ahí está la diferencia! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Prefiere retrasar! ¡Puede marcar la chuta ahí! ¡Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero! ¡Si Manolo una parada rutinaria para él! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Santi Depoy recuperó la pelota! ¡El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con uno! ¡Cant ver! ¡Qué bien! ¡Golpe! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Pase peligroso! ¡Qué expeditivo! ¡Recupera el esférico! ¡Quiere quitar el cuero! ¡Saque de puerta! ¡Sul! ¡Puede crear problemas y sigue avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaban buscando su ocasión con calma! ¡Pero Kodi para! ¡Mamma mía! ¡Menuda ocasión ha desperdiciado! Creía que iba a meterla, Manolo. Le tiembla el pulso en el peor momento. Edwards. Mete un balón en la zona de peligro. Chuta ahí. Rechaza del portero. Saca en corto para un compañero. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Saca el córner y balón al área. Despeja en el centro para curarse en salud. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Ojito con ese pase. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Ese avance puede ser peligroso. Cuidadito que cambia la posición. Pasan los minutos y aquí sigue saltando la sorpresa. Si no se confunden, el marcador está bien. Y es que no siempre el equipo grande se lleva el triunfo. Hay que pelear cada partido. Nadie debe dar ningún encuentro por perdido antes de jugarlo, Manolo. Ni por ganado tampoco. Y pierden el balón. ¡Qué gran visión de juego! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! Balón en juego que saca al área. Respiren tranquilos. Que no ha pasado nada. Se acerca peligrosamente. El cuero llega al área. Gol, 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 gol. Volvemos a las tablas. Nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Manolo. Regatea el defensa. Buen balón a la zona de peligro. Centro el área. Dios mío, estaba solo. ¿Cómo ha fallado eso? A veces, Manolo, cuanta menos presión tienes, más fallas. Pase con mucho peligro. Y el portero la para. ¡Sul! Puede jugarla con sus compañeros. Pase a la zona de peligro. Le arrebató el cuero. Pase peligroso. ¡Atención, chuta! Y menú destirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parado. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Madre mía, qué forma de desperdiciar una jugada. Balón parado. Pero si ese tiro, si ese tiro, Paco. Se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo. Se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador, ni te cuento. Mete un balón en la zona de peligro. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Oportunidad para centrar. Le roba la bola con una gran entrada. Paco, no te despises ahora que puede llegar el contraataque. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. ¡Chuta fuerte! ¡Sol! ¡Qué mala intención llevó! Último hombre, falta clara según el reglamento. Roja directa. La va a tirar directa, ¿no? Ahí me atrevería hasta yo. Ese lanzamiento se ha ido a mi pueblo. ¡Qué horror de falta! Ha impactado fatal el balón, Manolo. Llegamos a los minutos finales del encuentro con empate en el luminoso. Se lo puede llevar cualquiera. Aquí estoy yo y el balón es mío. ¡Ojito con ese pase! ¡Madre mía la que ha liado! Y despeja el peligro. El árbitro está atento y cobra la falta y marca tiro libre. Esto está que se termina, hermano. Bueno, pues en cinco minutos se acaba la fiesta y ningún equipo quiere ceder. Van a ser momentos de mucha tensión. Gracias, Antonio. Quiere llevar. Arma la pierna y dispara. ¡Para! Muy firme en esa entrada. Así se presiona, así se roba. Parece que van a tener la última nada del final. Está en juego la victoria. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Tres minutos más. Ni mucho ni poco. Ha sido diplomático. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Falla el pase y lo recupera el rival. ¡Dispara! ¡Y gol! ¡Lazo! ¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! ¡Vaya partido! ¡El colegio va por concluido el encuentro! Mira, Paco, yo creo que una victoria de esta manera tiene mucho mérito teniendo en cuenta cómo se le pusieron las cosas con la expulsión. El fútbol no es una ciencia exacta. Es casta, es garra, es saber hacer. Y este equipo acaba de dar una lección de las tres cosas. ¡Gracias!